El Orgullo Sereno Custodiar los besos que no tiene un dueño Esperando el momento perfecto Para atacar A la guerra De ver vos con ganas de poner en su sitio Todas las cartas escritas Mientras dormías pensé En un lugar donde poder viajar Y olvidar y acercar las distancias de mar No tengo más caras de poner buena cara El tiempo dirá lo que pasa Y no sé qué hacer Si tu paz, tu alegría, no me da el contagio Sé por qué moriría y vuelve otra vez La existencia de mí Que va de poquito a poquito mi vida Ciego a dispersión No te escondes, no joyas Voy por un batallón De caricias ocultas Dispuestas A tener la pasión Vuelve de mente Encienda el presente Y no quieras mirar A quien tienes enfrente No pienses Solo sientes, sientes ¿Qué? No sé qué hacer Si tu paz, tu alegría No me da el contagio Yo por qué moriría Y vuelve otra vez Encienda el presente Que va de poquito a poquito mi vida Y quizá con el tiempo sin cicatrices comprenderás Que serán más felices Envuelve otra vez el sabor, quizás Envuelve otra vez algo que llegará Envuelve otra vez algo que volverá Envuelve, devuelve, devuelve No sé qué hacer, ni tu mar No me creeré, no me lajes caer Yo por ti, polimía, y vuelve otra vez El silencio que Me va de poquito a poquito en mi vida No me creeré, no me creeré No me creeré, no me creeré No me creeré, no me creeré No me creeré, no me creeré